Te invitamos este sábado, a partir de las 12.30, a pasar un día en la vida de Néstor Machiavelli. Un reconocidísimo periodista y hoy realizador de excelentes documentales. Vamos a conocer cómo es su vida hoy, dividida entre Sauce Grande y Buenos Aires. También hacer un recorrido por su extensa trayectoria y que nos cuente cómo realiza cada uno de sus documentales. Este sábado, 12.30, por Canal 7.